No lo veas Aaaaaaah Llegaron Lo bajaron las escaleras ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira esto Lo bajaron Ok, yo acabo de bajar Me doesmamos las escaleras Ok esto es como la persona normal Baja las escaleras, ¿no? Así bajas vos. Ale, baja así. Baja, a ver cómo baja. No, literalmente muestro cómo abajo. Baja así, mirá. Como un mono. A ver, a ver, demostralo Ale. Demostralo. Demostralo, quiero ver. Como un mono. Está bien. ¿Saben cómo subo yo? En el siguiente clip, mi queridísimo amigo Ale, tapó el micrófono, así que se va a escuchar un poco raro. Pero no pasa nada. Igual, Ale, gracias por cagarme todo el video. Nah, mentira Ale. Te quiero. Ok, ya estoy grabando. Bueno, yo subo las escaleras de a 2 porque tengo una altura muy por encima del promedio. Para decirlo vuelta porque no grabé. Yo las escaleras las subo de a 2 escalones porque para mí un escalón es muy cortito y no puedo, tipo, no puedo hacer así. ¿Me entiendes? No puedo. Es muy complicado. Entonces subo siempre a 2. A ver, sí. Siempre. Con todas las escaleras. Porque es muy complicado. Y así sí tengo que hacerlo así. Pero, o sea, imagínense ¿Qué? Yo subiendo de a 1. No sé. ¿Ves? ¿Puedes subir a 1? Sí, mira. ¿Pero no va a ser que subís de a 1 o no a 2? No, yo subo de a 2. ¿Ves de a 2? ¿Ves de a 2? Es porque yo soy ansioso. ¿Qué hace eso acá? Ok, ahora estoy yendo por acá de esta parte de la casa y hay como gente así. ¡No puedo creerlo! Ale, ¿estás durmiendo? ¡Ale! Justo me agarraste durmiendo, pero me voy a despertar. Despertate, por favor. Te voy a mostrar. A ver, hacemos un house tour. House tour. Bueno, esta... Uy, perdón, estoy muy cerca. No, no, no. El papel es lo más importante. Y esta es... Tu zona de confort. Ok, entonces nos ponemos acá y... Sos Augusto Waitman. Vemos un poco de televisión. Y ahí verá la televisión. Están mentiendo. Ni saben cómo prende la televisión ustedes. Shut the fuck up. Solo hay 5 controles. Hay como mi con ahí 5 controles. Primero este. ¿Vos pensás que en 2 minutos podés poner algo en la tele? Sí, bueno. Acá estamos grabando un poco. Ok. 2 minutos. 70 segundos. Tomá. Le pegué, boludo. Listo. Yes. 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 Gente, miren, miren este baño. O sea, es buenísimo, ¿no? Es re lindo. Es tipo un baño de hotel. Jajaja. 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 Me da risa. Amo los baños. A ustedes también les gustan los baños. Y bueno, y acá está una de las habitaciones. Hay 3. 3 malditas habitaciones. Si vamos caminando para acá, si seguimos nuestros pasos por aquí, nos encontramos con otra habitación. Esta habitación la verdad que me parece muy linda. Demasiado linda. Ahí tenemos un bar de decoraciones. Amigos, ¿qué? Se hizo una maldita cara feliz. Vengan, chicos. Vengan, chicos. Miren esta obra de arte. No lo puedo creer. Vengan. Chicos. Chicos, por favor. Miren esta obra de arte. No lo puedo creer. Miren esto. Miren esto. Amigos, una cara feliz. De la humedad. What? La humedad hizo una cara feliz. Miren. Miren eso. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. What the fuck, amigo. Ahhhh. ¿Está bueno? ¿Quieres decir que esto es un lugar feliz? Sí. Me voy a acostar en esta cama que nunca me acosté. A ver, acostate. ¿Cómo se siente? Oh, amigo. Se siente como una cama, ¿no? Sí, sí. Por 5 minutos de agua durmiendo. 1, 2, 3, 4, 5. Jojo. Qué rápido que dormís. Sale. Ya podés levantarte. ¿Qué día es? Hoy es martes. ¿Martes qué? 13. Martes 13. Día de la mala suerte. No me da cuando te voy, voy a seguir durmiendo. Hasta luego. Va. Ya, ya, ya. Voy a meter un truco. Andá un poquito para atrás, te lo muestro. Igual. Es un truco divertido, ¿ok? Andá un poquito más para atrás. No, no, se ve, se ve. Me voy a tirar, me voy a tirar. ¿Me tiró? Espera, espera, espera. Ay, 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 ay. ¿Se ve bien? Sí. No se ve nada. Bueno, ahí va. No importa. Eso está re alto, viste. Eh, qué cosa. A ver, a ver. Esta baranda. Ay, amigo. Miren eso. Díos likes y me tiro. ¿Qué probabilidad hay que te tires vos? No, chicos. ¿Qué probabilidad hay de que me tire allá? Uno, dos, tres. Tres. Amigo, me tengo que tirar. No, no la puedo creer. No, no la puedo creer. Vamos, es que me tiro. Dale, tirate, dale. Bueno, Augusto, andá corriendo de allá. Para, para, para. Se va a tirar de allá porque perdió el qué probabilidad hay. Sí. Ahí voy, eh. Y se va a tirar por ahí, que es bastante alto. Son como 20 metros, pero bueno. Tres, dos, uno, allá. Dale, dale, dale. No te molas, Augusto. No, no es muy alto. No hubiéramos jugado. Sabes, ¿qué opinás? Yo les dije que no lo hagan. Les dije. Y ahora se murió. ¿Qué hacemos? Amigo, estoy muerto. Hola. ¿Cómo estás? Yo lo hago si querés después. Listo, cortá. Ya, corté. Sabri. Decía algo de rápido. bueno esta parte de la casa es afuera afuera la verdad es que es hermoso tan solo miren esto miren esto miren miren esto what the fuck no hermoso me siento muy bien no puedo dar vueltas ay se me cayó la cámara ay no enfoca me está dando miedo ay no enfoca no enfoca gente no enfoca la cámara me mato me mato me mato me mato me mato está enfocando no no me jodas no me jodas que se rompió no me la puedo creer no 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 se rompió la cámara no así andando bien bueno por acá tenemos ya me perdí si acá subimos unos de nada si acá subimos subimos subo subo escaleras de a dos acá subimos tenemos como un quincho ver ahí un lindo quincho no sé si estoy filmando bien creo que sí creo que estoy filmando bien ustedes me dicen si se ve bien entonces me dicen si se está viendo bien ustedes me dicen si se está viendo bien si se ve mal la filmación bueno es que no estoy viendo cómo se ve bueno este es el quencho y miren miren esto o sea no me veo pero qué oh santo cielo tan yo estoy en media me quiero matar y la pileta y la pileta es tipo y encima está caliente no lo puedo creer bueno ahí está el sol qué lindo sol y no sé se ve desenfocado tenés algo que decir se ve bien o no 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 está re borrosa no enfoca no enfoca más ahora contanos algo algo no darle por favor comerá con mi vídeo ok bueno no sea si sabes que te quiere que le cuente algo todo es muy chistoso ustedes no conocen a gust posta cuando a veces tu stream te conocen no sé pero no sé no sé decir algo súper gracioso ok un chiste estoy pensando me viniste acá de lo nada y me das una presión alta que no había experimentado antes y puede decir algo en inglés habla habla inglés 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 o sea que habla cuál es tu cuarto no es el mío no este lugar no no me gusta si este es tu cuarto porque yo quiero poder venir acá y relajarme abajo hay un closet citó que es ese como cuarto sí sí me va ok bye bye y